El tesoro de la nación que Venustiano Carranza intentó llevarse. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te contaremos la historia de las últimas olas de Venustiano Carranza y el tesoro de la nación que quiso llevarse a Veracruz, el cual se perdió en el camino sin que nadie sepa dónde se encuentra, quién se lo llevó y la cantidad de oro que contenía. Sobre este tesoro han surgido muchas leyendas, muchos villanos e incluso sigue siendo objeto de codicia y deseo para los cazadores de tesoros. Sin embargo, de acuerdo a la leyenda, este tiene una terrible maldición que impide que las personas lo encuentren. Es por eso que el día de hoy aquí te contaremos todo el misterio que rodea este interesante capítulo de nuestra historia. Pero antes de hablarte del fin que tuvo el tesoro de la nación que se llevó Venustiano Carranza, no olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Pero sobre todo, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos material nuevo casi todos los días. Tu ayuda es muy importante porque nos permite llegar a un mayor número de personas. Así que no olvides darle like y compartir nuestros videos. Antes de comenzar es importante aclarar el folclor, los mitos y leyendas que rodean esta historia. Por lo que no todo se debe tomar como hechos históricos, sino también como parte de las historias que se transmiten de generación a generación en nuestro país. Así que sin más por agregar, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1 La sed de poder terminó derrotando a Carranza La Revolución Mexicana parecía que terminaría una vez aprobada la Constitución de 1917. Sin embargo, lejos estaba esto de la realidad, pues fue una etapa compleja donde literalmente todos estaban en contra de todos. Y cualquiera de nuestros héroes de los libros de la CEP, en cuanto agarraba un poquito de poder, terminaba perdiendo el piso, mareándose y convirtiéndose en unos mini dictadores al viejo estilo que habían jurado combatir. El caso de Venustiano Carranza no fue la excepción. Después de ser electo, el primer presidente de la nueva Constitución comenzó a desviarse del camino, desconociendo a sus antiguos aliados revolucionarios. Y para el colmo, en el último año de gobierno, tuvo la intención de colocar a Ignacio Bonilla en la candidatura presidencial para dejarlo como sucesor. Fue Álvaro Obregón quien, asumiéndose como candidato natural a la presidencia, desconoció a Bonilla como candidato. Y junto a Plutarco Elías Calles, lanzaron el plan de Agua Prieta, en donde también desconocían a Carranza. Empezando un nuevo conflicto cuando parecía que todo había terminado. El 14 de abril, Adolfo de la Huerta separaba a Sonora de la Federación y se convertía en un estado autónomo y comenzó la movilización de tropas hacia el centro del país. Por su parte, Carranza envió a 10.000 soldados en tren desde la capital para sofocar la rebelión en el norte del país. El 20 de abril, Álvaro Obregón avanzaba hacia la Ciudad de México desde algún punto entre Guerrero, Michoacán y Morelos. En Puebla, Pablo González encabezaba una ofensiva hacia la capital. El cerco sobre Carranza se cerraba a cada momento y sus días al frente de la presidencia estaban llegando a su fin. Número 2. Venustiano Carranza decide trasladar su gobierno a Veracruz. Con el plan de Agua Prieta en 1920, se desconocía a Venustiano Carranza como presidente de la República y a los gobernadores de Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas, cuyos nombramientos, de acuerdo con los rebeldes, habían sido producto de una imposición. Carranza contestó con un manifiesto. Se equivocarían completamente quienes me supongan capaz de ceder bajo la amenaza del movimiento armado, por extenso y poderoso que sea. Lucharé todo el tiempo que se requiera y por todos los medios posibles. Debo dejar sentado, afirmado y establecido el principio de que el poder público no debe ya ser premio de caudillos militares, cuyos méritos revolucionarios no excusan posteriores actos de ambición. Sin embargo, el movimiento fue fortaleciéndose y cuando las fuerzas comandadas por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta y Pablo González Garca obtuvieron el apoyo de la mayor parte del ejército, Carranza no tuvo otra salida que decidir trasladar la sede del gobierno nacional al puerto de Veracruz, donde ya había permanecido durante la guerra contra Pancho Villa. Además, el gobernador era Cándido Aguilar Suyerno. Carranza contaba con que al trasladarse, conseguiría fortificarse y vencer a los alzados, aunque estos tomasen la Ciudad de México capital del país. Ante lo inevitable, afirmó, No estoy dispuesto a huir como Porfirio Díaz, ni a ser sometido como Francisco I. Madero. Volveré a la Ciudad de México, victorioso o muerto. Número 3. Carranza toma el tesoro de la nación y lo carga en el tren que lo llevaría a Veracruz. Venustiano saldría rumbo a Veracruz con todo su gabinete y sus familias, aparte su mobiliario, no solo personal, sino de algunas de las secretarias del gobierno, más pertrechos de guerra para reforzar a las pocas fuerzas que aún le eran fieles. Para esto, ordenó que se aliara un convoy de 60 trenes, en los cuales viajarían los empleados de su gobierno con sus familias, los archivos del gobierno y el oro del tesoro de la nación, el cual estaba compuesto por grandes cantidades de monedas de plata y oro, billetes, barras de oro y plata que habían en los fondos del gobierno federal. Además del tesoro de la nación, también cargaron joyas y lo recaudaba en diferentes pueblos para financiar su movimiento. Por todo esto, es importante aclarar que no se trataba del tesoro de Carranza como muchos historiadores aseguran, pues en realidad era el tesoro de todos los mexicanos, porque eran los fondos federales los que decidió llevarse. El 6 de mayo de 1920, por la mañana, se hicieron los preparativos finales, y al caer la noche, salieron los primeros trenes de la estación Colonia. El caos reinaba en el lugar. Las familias y los pocos soldados que acompañaban el convoy, estaban preocupados y temerosos de ser interceptados en cualquier momento. La desorganización era total. Número 4. Los problemas que sufrieron durante el recorrido hacia Veracruz. En aquella época, los traslados no eran tan rápidos como en la actualidad, por lo que llegar a Veracruz desde la Ciudad de México, aunque fuera en tren, tomaba varios días. Sufrieron diversos ataques por las tropas golpistas durante el trayecto. Lograron repeler la agresión en San Marcos el día 9. Tuvieron una victoria el día 11 en La Rinconada, donde tomaron 400 prisioneros, pero Carranza perdió su caballo. Incluso, el general Jacinto Treviño le ofreció a Carranza respetar su vida y amplias garantías para él y sus acompañantes, a cambio de que saliera del país. Carranza se limitó a escucharlo sin darle respuesta alguna. Por la noche llegaron a la estación de Aljibes. Se les había terminado el combustible. Allí se detuvieron. Además, no podían seguir avanzando en tren, al conocerse que las vías habían sido dinamitadas por las tropas enemigas. El agua y la comida empezaban a escasear. Los baños del tren hedían. El calor en el interior de los vagones era insoportable. La gente tenía hambre y sed. Y ahí, parados a su suerte, eran blanco fácil para sus rivales, que pronto atacaron ferozmente causando una gran cantidad de bajas entre la comitiva carrancista. Número 5. Venusteno Carranza abandona el tren y huye a la selva. El día 14, la comitiva comenzó a abandonar los trenes. A media mañana, Guadalupe Sánchez volvió a atacar, causando mayor número de bajas entre los civiles. Carranza ordenó que todos los que pudieran regresaran a la Ciudad de México. Al mediodía, en pleno combate, Carranza montó su caballo. Y anunció que él y algunos miembros de su gabinete, así como unos cuantos militares, seguirían a caballo el trayecto rumbo a Veracruz. Se despidieron y se internaron por la Sierra de Puebla, llevando como guía a Luis Cabrera, quien aseguraba conocer aquella zona. Pasaron por muchos pueblos, cumpliendo 36 horas sin dormir, luego otros días comiendo poco, hasta que arribaron a Tlaxcalantongo, una ranchería en donde pudieron pasar la noche. A la una de la mañana se presentó en la choza Rodolfo Herrero, y le dijo a Carranza que a un hermano suyo lo habían herido en un lugar cercano y tenía que acudir a su lado. Salieron entonces de Tlaxcalantongo. Al enterarse Juan Barragán, Luis Cabrera y Manuel Aguirre Berlanga expresaron su desconfianza al presidente, pero Carranza no escuchó razones. Lo que ha de suceder, que suceda. O nos va muy bien o nos va muy mal en esta campaña. Digamos como dijo Miramón en Querétaro, que Dios esté con nosotros durante las siguientes 24 horas. Y después de las 3 de la mañana, cuando Venustiano Carranza había dicho a sus hombres, Ahora sí, señores, podemos descansar. Solo 20 minutos habían transcurrido cuando de súbito en medio de la oscuridad y de la lluvia comenzó el clamor de voces y el estrépito de disparos. El general Rodolfo Herrero lo había traicionado. Número 6. ¿Qué pasó con el tesoro nacional que había cargado en el tren? Muchos se preguntarán qué fin tuvo el enorme tesoro que llevaba en el tren. Pues bien, tras llegar a la estación Aljibes, donde quedaron varados, una parte fue tomada por los hombres de confianza que acompañaban a Venustiano Carranza en su huida a caballo por la selva, cargando un par de caballos con tan solo un poco de la enorme riqueza, pues necesitaban moverse rápido para no ser alcanzados por sus perseguidores. De acuerdo a la leyenda, tuvieron que enterrar una parte de la carga durante el camino, porque los caballos pronto presentaron cansancio y no podían cabalgar más rápido. Esto se confirma con la versión de que una vez que fueron emboscados en Tlaxcalantongo, fue poco el oro que se les encontró. Pero la mayor parte se quedó en el tren, donde se abrieron los vagones que llevaban el dinero para que todos los soldados se llevaran lo que pudieran. Los lingotes de oro fueron cargados por los oficiales de más alto rango. Sin embargo, era tanto el dinero y oro que se encontraba ahí que no se lo pudieron llevar todo y tuvieron que enterrarlo en diversos lugares cercanos para poder huir y después regresar a desenterrarlo. Aunque de acuerdo a las leyendas que se cuentan en los estados de Tlaxcala y Puebla, nunca regresaron por ellos y los tesoros siguen escondidos a la espera de ser encontrados. Número 7. Cien años después, muchos siguen buscando el tesoro escondido. En Soltepec, Puebla, existe la versión de que uno de los vagones que llevaba el tesoro descarriló entre los municipios de Mazapiltepec y Soltepec en Puebla. Tras el accidente, Carranza y sus principales hombres salieron ilesos y se retiraron. Pero muchos soldados, al no poder llevarse el oro, lo enterraron en la zona. Más de 100 años después, la gente no para de buscar. Habitantes de las comunidades aledañas salen en ocasiones con picos y palas para intentar conseguir al menos un cofrecito. Además, personas de otros estados del país llegan con chamanes, adivinos y brujos con el propósito de salir con una bolsa de dinero. En la ciudad de Tetla, Tlaxcala, hubo por mucho tiempo rumores de que allí estaba escondido el oro de Carranza. De acuerdo a la historia, al llegar a Apisaco, el tren tuvo que detenerse, hecho que aprovecharon a algunos vecinos para robar parte del botín cargado en cajas, mismas que ocultaron en las casas de Tetla o enterraron en sus campos. Sin embargo, los hombres de Venustiano Carranza los descubrieron y al no poder recuperarlo, maldijeron a todos los que lo encontrasen. Con lo que se desató una leyenda en torno al oro de Carranza. Número 8 Las leyendas de la maldición del tesoro de Carranza En Tlaxcala se cuentan las siguientes leyendas acerca del famoso tesoro. Un día marchaba un pastor por el campo cuando se le perdió un ternero. En su búsqueda halló una caja llena de monedas. Contento por el descubrimiento, se introdujo todas las monedas que pudo en los bolsillos, pero no podía cargar con todo. Por ello se fue al pueblo y allí le dijo a sus vecinos que había una caja llena de monedas. Todos marcharon muy entusiasmados. Cuando llegaron al lugar vieron la caja, pero nada del tesoro. En vez de monedas, había ceniza. Los vecinos que ya se habían hecho ilusiones y que andaban fuera de sí se enfadaron de forma monumental, apaleando al pobre campesino hasta que estuvo muerto. Pasó el tiempo y la gente fue olvidando el incidente. En la década de los 30, dos jóvenes andaban cerca de la barranca cuando sin querer dieron con una caja que se abrió mostrando un sinfín de monedas deslumbrantes. La feliz pareja tomó parte del tesoro. Al llegar a sus casas, contaron la hazaña a sus familias, quienes fueron juntas hasta el lugar donde habían encontrado dicha caja. Pero la historia se repitió. Allí no había más que una caja con cenizas. El padre de la chica entró en una extraña irritación. Acusó al chico de estar abusando de la joven. Por otro lado, el padre del novio se defendió con violencia y ambos se mataron mutuamente. Y así fue pasando el tiempo. Surgieron otras historias de algunas personas que de pronto habían sido vistas con muchas riquezas. Tal es el caso de Susana. De ella se dice que encontró parte del tesoro y que con él se dedicó a llevar una vida de lujos. Cuando le preguntaban, ella decía que el dinero era de su marido que se lo enviaba desde el extranjero. Pero un día apareció el marido y no parecía precisamente rico. El hombre vio cómo vivía su mujer, la cual además se había unido a otro hombre. Sin embargo, Susana le dijo a su marido que se olvidase de ella. Entonces el esposo, cegado por el dolor, mató al amante de Susana. Esta huyó. Y de nuevo, otra desgracia por el oro de Carranza sucedía en Tlaxcala. Muchas gracias no para el Brody sino para el Sister por ver nuestro video. Y como siempre, la opinión más importante es la tuya. Por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si crees que todavía existe oculto parte del tesoro nacional que se llevó Carranza o si todo se lo quedaron los soldados. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas y te esperamos en el siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. Siete dioses mexicas que fueron sustituidos por deidades españolas. Bienvenidos a Pal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de los dioses prehispánicos que fueron cambiados por los españoles haciéndoles creer que se trataban de deidades católicas. Los peninsulares se valieron de cualquier método durante la conquista espiritual para engañar a las tribus nativas al hacerles creer que los dioses que adoraban eran exactamente los mismos que ellos rendían tributo en la religión católica. A este proceso...